¿Quiénes han despertado por aquí? ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuánta luz! ¡Uy! ¡Cuánta luz! ¡Hola! ¡Ay! 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 ¡Es que estoy recién levantado! ¡Ay! ¿A tres minutos de la noche? Sí. ¡Ay, qué bien! Pues estaba reventado el tío de ayer. ¡Aquí sí, pichuchi! ¡Aquí sí, pichuchi! Sí, pero también se notaba. Estábamos duros. ¡Ay! ¡Mmm! ¡Cosita guapá! ¡Ay, bubbolita! ¡Y cómo mueve la colita ella! ¡Cómo mueve la colita! ¡Oh! Esto es por darle en el primer cantigo. ¿Qué hora es? ¡Chaca! ¡Madre mía! ¡Chaca! 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 ¡Come conmigo! ¡Chaca! ¡Chaca! ¡Pero lo hace! ¡Aca! ¡Como que dice... esto es cosa de hombre y mamá! ¡Chaca! ¡istanme en paz! ¡Gracias! 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 ¡El pañal! ¡El pañal! ¡El pañal! Bueno chicos, hoy es Nochevieja y la vamos a celebrar otra vez con la familia ya habéis visto que en Navidad no hemos grabado absolutamente nada, me empiezo a arrepentir un poquito ahora porque por los recuerdos que quería tener de Marco es verdad que tenemos un montón de fotos y tal, pero me arrepentí un poquito y no grabé porque lo hemos hecho con la familia de mi cuñado y había muchos niños mucha gente que a lo mejor no quería salir en los videos y me parecía difícil tener que censurar a todo el mundo y que se vea solo Marco y cosas de estas lo vamos a hacer lo vamos a hacer otra vez con la misma familia y lo mismo pero esta vez sí que voy a intentar grabar cachitos de cualquier cosita en fin hoy vamos a estar en casa son las 11 de la mañana y ahora mismo me toca duchar me toca arreglarme las uñas tanto de los pies como de las manos que se duche Leo tengo que bañar al peque y... pocas cositas que nos quedan por hacer nada, vamos a comer en casa así que hoy hasta que salimos para la fiesta no creo que salgamos de casa por cierto no me encontré absolutamente nada para vestirme tampoco es que quería algo elegante este año porque... lo vamos a hacer en la misma en el mismo sitio que la última vez que la navidad perdón y... quiero estar cómoda porque el niño va a estar por el suelo jugando me voy a tirar con él por el suelo y eso y... no me voy a poner ni vestido ni... ni nada parecido pero tampoco me he encontrado eh... una blusa, una camisa una algo, no sé algo elegante para ponerme esta noche y no sé qué ponerme porque no tengo absolutamente nada mmm... no sé si saldré esta mañana a buscar algo por aquí cerca de casa o simplemente voy a buscar algo en el armario que creo que no voy a encontrar nada pero... no sé por qué estoy súper tranquila en plan... bueno... que más da... y nada... ah... y por cierto el maquillaje me voy a hacer esta noche que... no sé qué maquillaje va a hacer pero... como... algunas de vosotras me habéis pedido que haga un tutorial del maquillaje de cómo me maquillo yo aunque... ya sabéis que no soy profesional ni tengo ni idea de maquillarme solo lo que... he robado así entre comillas más que nada de mi hermana porque mi hermana es maquilladora pero aún así eso no significa que yo tenga que saber maquillarme súper bien además... tienes que tener muchos productos buenos para poder hacerte un maquillaje muy bonito y obviamente no me voy a gastar el dinero que se gasta una maquilladora en esos productos nada... os voy a enseñar el maquillaje que me voy a hacer hoy pero... lo vais a ver en otro vídeo aparte que vas a coger tú la cámara que yo les lo sé que te veo bien que te veo bien y yo voy a... ya... 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 vamos a ver... vamos a ver cómo chocas vamos a ver... a ver... ¿choca? ¿choca? Tati, dati que me vuoi Tati, dati que me vuoi Vamos, vamos a andar Vamos a andar, vamos a andar Venga Venga, venga Para allá, para allá, para allá Para allá Para allá Para allá Pichuñi Venga, dame la mano Vamos, vamos, vamos Vamos a ver que pasa si abrimos la puerta de la cocina Oh A ver, ¿dónde vas? No Marco, no 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 Comida de bubo, no 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 No, no, no No Comida de bubo, no La lavadora ¿Dónde vas? Música No 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 ¡Ah! 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 ¿Quién le va a ayudar a este bebé? ¿Quién? ¡Tati! ¡A bañarse, señorito! ¡Ahí! ¡Aquí, aquí! ¡En su habitación! Es que no sé por qué Le quita... Venga, hazle ahí Como tú quieras Tengo como que... ¡Uy! Mi ropa aquí puesta ¡Tati! Aquí tengo más espacio, ¿verdad? ¿Verdad? Él ya tiene cama en su habitación Bueno, a mí me gusta Aquí tengo espacio para jugar con este bebé Con este bebé Con este bebé Ay, no, por favor, que va a decir la gente Que le vamos... le... ¿Cómo era? Que broscamos al niño Traumaticemos al niño Mírate que traumatizado está Ay, no, otra vez me voy a decir ¡Ya! A ver... ¡Súperme! Ah, no, pues no hay nada ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 Que por cierto, no le he dicho que... No sé si lo he contado en algún vídeo Yo creo que no Que estuve con él en el pediatra Porque tenía... Tiene la piel súper seca Y le había salido algo en el codo En el brazo Y en el... En la tripita Como... ¿Cómo se llama, Yudi? Eso de... Escamosa ¿Un eczema? No, bueno Que te daña la piel súper escamosa Áspera y tal Y al final sí que fui al pediatra con él Y... Tiene dermatitis atópica Yo siempre he dicho en los vídeos Que Marco está muy sensible Tiene la piel muy sensible Y... Nada, que nos ha dicho Que en vez de baños Que como le damos baño todos los días Pues hay que darle ducha en vez de baño Pero no ducha normal Sino dos manguerasos solo O sea, un mangueraso al mojarle Quitar el agua Enjabonar Y aclararlo Y ya está Porque le hace mucho daño El agua también Como que se parece a mí Que a mí aquí El aire de España Y el agua No van conmigo Que tengo también la piel súper seca Y de crema Entonces le ponga En Nivea El tarrito blanco O sea, no el azul toda la vida Sino el blanco Que es súper grasiente Súper gruesa Así como cremita espesa Que va bien Oye, que está ahí el agua cayendo Venga señoritos Oye, cuidado Mira lo que me ha hecho Mira lo que me ha liado Tiene caca Y me ha quitado el pan Así en la cama ¡No! Uy, que puta ¡Pero súbeselo! ¡Pero súbeselo! ¡Qué vomita! ¡Qué vomita! ¡Dios! ¡Pero cómo puedes hacerme eso! ¡La sábana! ¡Madre de Dios! Las toallitas Y le voy vomitando ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Mira que se veía por el pañal que tiene algo atrás Yo no veía nada Mira que se veía Toma, coge este bebé ¿De dónde lo vas a cambiar? Ahí, me da igual En la cama, o sea, bueno Déjamelo en el cambiador Madre mía, si es que te he dicho Ponlo en su habitación Más la verdad, si es en nuestra cama o en la otra Pero es que me has manchado la sábana ¡Ay, ay, ay! ¡Está cagado! ¡Joli! Apagar el grifo del baño, por favor ¿Qué ha hecho, papá? ¿Qué ha hecho, papá? ¿La ha tirado, papá? ¿La ha tirado para atrás? Papá Joder, la plasta que tenía Bueno, así que... ¡Pichuchi! Llegarlo abajo y ponerlo en una bolsita ¡Cagón, cagón, cagón! ¡Cagón! Mira que no quería venir, eh Venga, al baño, al baño María ¡Al baño María! ¡Joder, cómo se alegra, cómo se le gusta al baño esto! ¿A que sí? ¡Joder! Gracias por ver el video. 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 Este video en si lo vais a ver por separado. Que lo mismo vais a ver en el video del maquillaje antes de este. No lo estoy muy segura. Ya sabéis que mis videos están así un poco. Este es el maquillaje que voy a usar hoy. Que ya os digo que no voy muy elegante. Voy en vaquero negro. Flipáis. Pues sí, voy a ir en vaquero. De año nuevo. Y bueno, con una blusita así de brillitos. Que se parece al pintalabios. Que me ha costado mucho. Y dura muchísimo el pintalabios. Bueno, el maquillaje. Que es... Vamos, para mí... Lo que hago siempre. Porque no sé hacerme otros. Y... Nada, luego ya me queréis más tarde. De que voy vestida y tal. ¡Gracias por ver el video! Bueno, ya tengo las uñitas hechas. Solo tengo que esperar cuatro horas para que se me seque. ¡A ver! Ay, mirad Yo tengo una horquilla en el pelo Para que no se me aplaste Y Leo también Para que no se me rife Ah, ¿en serio? Es que no funciona, porque si no Se me riza por aquí Y Marco también lleva Un casco para que no se le rice el pelo Uy, estas canciones Ya no voy a enseñar la tele porque me van a Quitar el audio del video otra vez Bueno, y mi bibica Que la tenemos que peinar Porque está despeinada Así, está despeinada Guapa Si piensa que la vamos a dejar en casa Pero la vamos a llevar con nosotros Bueno, si es que no se ven A la Carlita no se le ve en el vestido A Marco no se le ve nada Ay, yo ves que se le ve A ver Que va tu a mi, ves que Bueno Mi capa se me quede afetar Qué bonito te queda, ¿eh? Un collarcito Sí, este viene muy bonito con la blusa Para el pantalón Sí, pega, pega muy bien Pega mucho, sí En fin, vámonos chicos que estamos Nos volvemos de calor Los niños están gruñones Marco está muy, muy gruñón Porque no ha llegado a dormir hoy No, 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 no No, 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 no Deck the halls with boughs of holly Falalalalalalalalalala Tease the season to be jolly Falalalalalalalalalala Bueno, ¿habéis escrito la carta a los reyes o no, niñas? Aún no. ¿Estamos ahí? Aún no. ¿Todavía no? ¿Está Carlita que no se decide? ¿No has escrito la carta, Carla? Uy, cómo salta mi niña. ¿Qué te van a traer los reyes? ¿Un hermanito? ¿Un hermanito? ¿Un reyón? 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 Uy, espérate. Uy, espérate. Uy, espérate. ¿Marco? Sí, sí, mamónica. Espérate, espérate. ¿Ya estás mejor? Espérate, espérate. Espera, que te ponga la manga, la manga. ¡Uy! Mira, mira, mira. ¿Qué ha pasado? Ya está. Bueno, bueno, pues quédate con las mangas. Fuera, ya está. Venga. Vas conjuntado. ¡Ey! ¡Ey! Ajá. ¡Sí, sí! ¡Qué princesa! ¿Qué pasa? Carla. Dale un besito a Marco, venga. Venga, dale un besito a Marco. ¿Vas a ver la luna? Mira. ¿Vas a escuchar el abuelo, Carla? ¿Vas a escuchar el abuelo? Vete a ver la luna. Corre. ¿Dónde está la luna, Carla? No me la voy a checar. Dale. ¡Qué guapos! ¿Papá? Papá está arriba con el helicóptero. ¿Dónde está papá? A ver, esta la ponemos por aquí, chicos. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Marco! 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 A ver cómo le da flores a Carla. Carla. Mira, te trae Marco flores. Mira. Para ti. ¿Qué es? ¿Qué es esto de los chicos? ¿Qué flores? Exacto. ¡Las flores en el suelo! ¿Qué se llama así? Flores. ¡Uy, qué pajarita más bonita! ¿Qué es esto? ¡Uy, no tiene nada! Claro, es cecle. Que habla así. Así, así. Ella dice que el niño... ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No me equivoco. Es así. ¿Qué? No, el chingate bien. ¡Ay! Puede ser. Posiblemente ser. ¡Ay! Está mareado ya. ¡Marco! ¡Ay! ¡Marco! ¡Ay! ¡Marco! ¡Ay! ¡Bravo! Venga, vamos a andar. Venga, Marco. ¡Hey! Así está. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Bueno, los días. ¡Ah! 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 ¿Qué es? ¿Tres patro, uno, dos, uno, a cero? ¿Tres patro, uno, dos, uno, a cero? ¿Sí? ¡Ah, mí! Y así no tenía dinero para un patro mentero. ¡BRAVO! 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 Oye, oye, sí, ¿eh? Está grabado. Sus primeros pasitos, ¿eh? ¡BRAVO! 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 Sew moderna! ¡Esta es una peleta... ...¿cómo se pone? ¡Aaaaa! ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo se pone? ¡Aaaab! ¡Hay que sueldar a Rosa! ¡Toma, toma, toma la Rosa! Que a mí no me pega ni con caro y de rojo. Claro, que vas con esto. Y a mí me tocó bien también. ¿Qué hago también? Mira, mira. A ver, tú. Mira, a ver, chica, que no os veis. A ver, no lo sé. ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? Venga. Así. A ver, a ver, a ver. A ver, que yo no me veo. ¡Qué espanto! A ver, mira. Como la escuela rusa. ¡Uy! ¡Uy! ¡A ver, mira! ¡A ver! ¡A ver, mira! ¡Feliz año, mi nene! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año, Marco! ¡Mua! ¡Sí! ¡Mira mía! ¡Uy, qué calor hace aquí, hijo! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Suscríbete al canal!